Si realmente llegáramos a lograr un acuerdo unánime, ¿cómo sería eso? El paraíso en la tierra, el Cristo viviendo dentro de nosotros, en nosotros y caminando con nosotros. Dios se vendría a vivir aquí en vez del paraíso, porque esto sería el paraíso. Bueno, tal vez lo que tú nos das a través de Windermere y las imágenes que veo en los videos y estando ahí, formen parte de eso, como si nos dieras las imágenes a través de eso, dándole las oportunidades de las imágenes, pero la gente tiene que cumplirlas desde su propia creación. Como se adapten, ellos determinan eso, porque el reino de los cielos te permite hacer eso. Hasta ahora, hay solo una cosa que el Espíritu no permite, y es el cambio de la fuerza de gravedad, porque todos, todos estamos todavía aquí. Nos permite sobrepasarla a través de la propulsión, pero no a través de nuestros propios medios naturales. Así que debe estar bien que todas las personas tengan sus experiencias a través de todos los niveles de sus conciencias, porque se permite. Y si no fuera permitido, no hay nada más que yo pueda decir acerca de esto, porque el Espíritu lo detendría, como la gravedad. Pero hasta el momento, el Señor de la creación dice, todavía estás eligiendo. Y la acotación dice, elige sabiamente. No elijas egoístamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, pero tal vez ir a todo ello y sacar tu propia información, y luego llevarla a Dios y decir, Dios, si tú estuvieras eligiendo, ¿qué elegirías? Y luego tomar esa elección, porque esa será la elección eterna. La creación de la creación Este es un momento de paz en Venecia. Esto que estás viendo aquí es comunicación, agradecimiento. Dos jóvenes, diferentes personas comunicándose. La gente lo está captando. Gracias. ¡Hey! Lo grabé. Está de pie por sí sola, damas y caballeros. Estoy aquí contigo, bebé. No te voy a dejar caer. Ni nada por el estilo. Ponte de pie. Ponte de pie. No te voy a dejar caer, no te voy a dejar caer, no te voy a dejar caer. No te voy a dejar caer.